¿Qué es la película de la calle Harvard? ¿Qué es la película de la calle Harvard? No pueden desviar mi atención de mis objetivos de ser una profesional y alcanzar el éxito. Ella se describe con la siguiente frase, mis padres eran drogadictos desesperados, yo soy licenciada en Harvard. Dice que la gente huye de lo que le pasa y su historia, pero puede ser una nueva oportunidad para hacer algo diferente que sí queremos. Los personajes principales de esta película son Liz Murray y su madre. Los personajes secundarios de esta película son el padre, la amiga Chris, la hermana Lisa y el profesor. Lo que le hicieron cambiar su vida a Liz fue en el momento en que la vida le da una lección de que ella sí puede salir adelante. Otro sería que al separarse de su familia, al alejarse de las personas que ella consideraba como amigas, al ver que hay otras formas diferentes de vida y mejores que la que ella llevaba, sentirse excluida de la sociedad, sentirse sola. Los momentos que me hubieran gustado que no hubieran sucedido en la película es que sus padres fueron adictos a las drogas, que Liz no contaba con el apoyo suficiente de ellos, que ella tuvo que abandonar la escuela para cuidar a su madre y que su familia quedara totalmente destruida. La película trata de la historia de Elizabeth Murray, la cual tenía una familia muy disfuncional, la mamá era esquizofrénica, drogadicta y tenía VIH. Y el papá era drogadicto. A pesar de todo, la mamá las quería mucho a ella y a su hermana. Cada vez la mamá de Liz le daba 100 dólares para que los guardara para la comida, pero se le acababa la droga y se los quitaba para irse a comprar esta. El papá de Liz siempre tenían que ir tras ella para que no la atracara. Mientras que el papá de Liz se iba con la mamá a acompañarla, Liz comía la basura porque tenía hambre. Los padres nunca supieron ocuparse de ella ni de su hermana. Liz recuerda esto desde pequeña, cómo sus padres consumían cocaína y heroína, mientras ella y su hermana se morían de hambre. En su casa no había dinero ni comida. Liz tuvo que abandonar el colegio para ayudar a su madre porque tenía la enfermedad de VIH. Pero Liz no lo recuerda con rencor. De todos modos, ni en el colegio ni en la casa ya encajaba. Me faltaba demasiado en la escuela y cuando iba no se bañaba y tenía peos. Y todos le decían la murienta. Pues lo que no sabían era cómo en las condiciones en las que ella vivía y pues no tenía como para asearse y eso. Y la maestra habló con ella y le dio algunas cosas y entre ellas su examen, porque Liz presentó un examen y le fue bien. O sea, con la más alta calificación y a la maestra eso se le hizo raro porque ella faltaba demasiado clase. Ella le preguntó qué hacía y Liz dijo que ella estudiaba mientras estaba en la casa con una enciclopedia que se había encontrado en la basura. Un día llegó la policía a la casa de Liz para llevarse la mamá al psiquiatra. Ella se ponía y le tuvieron que aplicar un calmante para podérsela llevar. Liz y su hermana se quedaron con el papá. Ella casi no iba a clase, solo iba los últimos días a presentar exámenes y pasar el año. Ella fue al colegio a presentar esos exámenes y cuando llegó una vecina le dijo que la mamá había regresado. A ella le gustaba que la mamá fuera al psiquiatra porque cuando volvía era otra. La mamá sin drogas, la mamá amorosa y tierna que era. La mamá estaba sentada en el sillón y le dijo a Liz que tenía que irse con el abuelo porque si seguía con el papá no iba a poder salir del mundo de las drogas y que además pues ella tenía sida. Ella le dijo a Liz que se fuera con ella, pero Liz no quiso porque recuerdo que la mamá le había dicho que pues el abuelo las maltrataba, a ella y a su hermana. Entonces ella pensaba que daría lo mismo que quedarse con el papá o irse con ella. Después de eso Liz sigue faltando a la escuela y un día llegan unos señores a la casa y le dicen a su padre que se la tienen que llevar al orfanato y que empaque todas las cosas de ella. Liz se pone demasiado nerviosa y le dice a su papá que interceda por ella, pero de igual forma se la llevan. En el orfanato ella sufre un poco porque se da cuenta que las niñas que están a su alrededor son muy diferentes a ella, o sea se siente inferior. Años después Liz ha crecido y sale del orfanato y pues va a la casa del abuelo porque quería saber cómo estaba su mamá y su hermana. Liz se queda ahí mientras entra a la escuela. En la escuela hay una maestra que le dice Elizabeth y entonces ella recuerda que Elizabeth le dice a su mamá dentro de la locura. Entonces ella le dice a la maestra que pues procure llamarla Liz y ella aceptó. En esa escuela es cuando Liz conoce a Cris, se vuelven amigas. Un día estaban con ella y con sus amigos y llega la mamá borracha y vomitando. Liz la bañó, la acostó y hablaron por un rato. Cuando a Cris aparece en la puerta y pues le dice que ya todos se han ido. En ese momento es cuando Cris se confiesa con Liz y le dice que su papá la violaba desde los 7 años. Entonces Liz pues dice que la mejor opción es que ella se quede con ella en la casa de su abuelo. Que mientras él no las descubra todo estará bien. Pero llega un día el abuelo y pues corre a Cris y golpea a Liz. Ella se va de su casa del abuelo a los 15 años con Cris. Se van a vivir a las calles, a pedir limosna y a robar supermercados. Un día Liz decide regresar a la casa de su abuelo para ver cómo está su mamá y su hermana. Y se da cuenta que día a día la mamá agoniza más. Pasó el tiempo y la mamá murió. Ella decide cómo organizar su vida, retomar otro rumbo para crecer más y para poder mejorar cada día. A pesar de todo lo que pasó con su familia, Liz recuerda cuánto amor se tenía. Asegura que sus papás eran inteligentes pero que las drogas les estropearon el futuro. Recuerda que su mamá les robaba las pagas de cumpleaños para conseguir cocaína. Pero también recuerda la frase que le dio su madre. Algún día llegaran tiempos mejores. Y esos son los tiempos para Liz para superarse. Ella no quería ser solo eso. Ella quería ser alguien en la vida. Y fue donde buscó a mi hermana y le dan la noticia que ella quiere seguir estudiando. Entonces un día llega tarde a una entrevista y no le querían dar la oportunidad de presentarla. Ella le insistió al señor y él le da una oportunidad, la escuchó y la aceptó. Pasó el tiempo y el profesor la escogió entre las 10 mejores estudiantes para que fuera a conocer la Universidad de Harvard. Empezó a trabajar ayudándole a la secretaria con los papeles. Un día decidió mandar una solicitud de beca al periódico de New York Times para que le dieran la beca para la Universidad de Harvard. Fue hizo la entrevista para la beca, contó su historia y aceptaron la solicitud. Ahora tiene un trabajo en el periódico de New York Times. Salió en la universidad en el 2003. Tiene su propio apartamento, el cual paga con las conferencias que ella dicta. Su papá tiene un apartamento en el cual vive enfermo de sida y siguen siendo amigas con Cris, la cual tiene un trabajo estable. La moralija para mi vida es que cuando uno se propone superar todos los obstáculos que la vida nos coloca, lo podemos hacer siempre y cuando lo hagamos con empeño y con juicio, porque nada en esa vida es imposible. Solo un poquito duro, pero no imposible. Ella es un gran ejemplo para la sociedad, es un ejemplo de superación y de resiliencia, que todos los obstáculos los podemos superar si en verdad uno quiere salir adelante. Y que el soporte fundamental para hacer esto es la familia, el apoyo a la familia. La casa en la que vivía era muy sucia, descuidada, no había dinero ni comida y la imaginación era el único recurso que tenían para alimentarse. Comían cubos de hielo porque según ella lo llenaba, también compartían un tubo de pasta de dientes para cenar. Ella tuvo que abandonar el colegio para ayudar a su madre enferma de sida, pero Cris no la recuerda con rencor. Tampoco en el colegio encajaba porque era la niña sucia y con piojos. La hermana de Liz se llamaba Lisa y ella heredó la ceguera de su madre. Su madre fue infectada con VIH al compartir agujas cuando se estaba drogando. Liz tuvo que abandonar el colegio para ayudar y cuidar a su madre que estaba enferma de VIH. Mi enseñanza es que ante las dificultades de la vida debemos buscar soluciones que nos lleven a la superación personal, profesional y académica. Liz Murray es una joven que creció con una infancia muy perturbada por la lección de sus padres y las dificultades que tuvo que vivir. Esto nos enseña una gran lección. Quien se esfuerza y lucha por lo que quiere realmente anhela, se hace cargo de sus decisiones sin dejar pasar las oportunidades de superarse, crecer y con ello alcanzar el éxito de su vida. Una de las tantas escenas que me impactó en la película es cuando Liz llega a su hogar y le dice que su madre había regresado. Ella corrió emocionada por ver a su madre y enseñarle la nota que había sacado en la escuela. La sorpresa es cuando Liz se da cuenta que su madre ha sufrido otra recaída y la encuentra fumando y llorando. Me impactó porque una madre es un ser tan apreciado y estar en esa situación solo causa tristeza y muchos factores que conllevan a la depresión total. Liz sufrió al ver a su madre en esa situación lo que más... Uno de los momentos que cambiaría es el hogar por una familia unida, llena de amor, armonía, paz y todos los valores que tiene un hogar feliz. Porque cuando entre padres e hijos existe la comunicación, la vida tiene más sentido. Porque empezamos a sentir el apoyo moral, lo cual es un factor esencial en nuestros hogares. Ante las dificultades de la vida, la fe, la determinación y la entrega deben ser nuestras armas poderosas para salir preocupadores. Liz nos motiva a luchar por nuestras metas, a exigir nuestros derechos indiscutiblemente. Nos aventuramos en la historia de fortaleza, en los problemas familiares, sus consecuencias y las ganas de seguir adelante y prosperar en la vida. Pero también los valores como la perseverancia, la fortaleza y el amor al prójimo son los que nos auxilian en esta práctica, nos enriquecen como personas y nos ayudan a seguir saliendo adelante. La familia se soporta en cada uno de sus miembros, uno siempre puede confiar en sus seres queridos, obteniendo afecto, formándose y reforzando lazos emocionales de por vida. De este modo cada persona puede encontrar en su familia constante soporte para sus planes y proyectos. La familia de este modo es importante para el desempeño y crecimiento personal, pero esto no significa que uno dependa totalmente de ellos. Si bien es de gran ayuda, uno debe mantener cierta autonomía, porque lo contrario sería dependencia y no amor lo que oprime. Nunca te rindas, confía en toda la vida para salir de cualquier hoyo, la energía lo es todo, con determinación, perseverancia y nuestra propia fuerza podemos hacer nuestro sueño realidad. Yo quiero ser ejemplo de superación que vence todo tipo de barreras, no hay límites. Si nuestras decisiones no nos están llevando a la superación, tenemos que analizar y plantearnos los objetivos que deseamos para nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo mal y cómo corregirlo. Si me caí es porque estaba caminando y caminar vale la pena aunque te caigas, de los errores se aprende. Gracias.